Can't believe these people live like kings Salvation, The Rancid Bienvenidos a Bonus, les habla Alex Hoy tengo mi reseña Del Fio M7 Un reproductor MP3, bueno MP3 de audio De alta calidad Que soporte a todos los formatos de alta resolución Etc Y bueno, lo he revisado ya con este Va a ser el tercer reproductor Fio Que reviso, y de seguro Todos quieren saber cual es el mejor El mejor que he revisado Es el primero que fue el M3K Porque son prácticamente El mismo reproductor con uno Y que otro agregado Quieres un reproductor Fio No tan caro, vete por el M3K Son prácticamente lo mismo que los dos que he revisado Muy bien, specs Tuve que apuntar por aquí Porque no estoy acostumbrado a tener specs de estas cosas Tenemos una pantalla de 3.2 pulgadas De 480 x 800 Que bien Esta cosa viene con 2 GB Creo que 512 de RAM Libres 2 GB libres para meterle cosas Ya es algo Otros 2 GB lo utiliza para el sistema Acepta tarjetas microSD Ah no, 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 no No mal, no mal Ni se cuanto es la RAM Trae 2 GB que lo puede expandir hasta 512 por microSD Bien Bluetooth 4.2 Con el codec aptx y el aptx bla 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 Y para el audio utiliza un chip exinos Que no nos importa mucho Muy bien Batería 1180 mAh Quiero hablar de estas cosas bien Importante Este equipo Viene con Android Es una versión modificada de Android Con muy pocas opciones como pueden ver Que tiene lo básico de Android Subir, bajar brillo Quick Toggles O sea accesos rápidos Pero Aún teniendo esta versión de Android Si estás esperando Poder utilizar tu cuenta de Spotify O tu cuenta de Tidal O de lo que utilices No vas a poder Estos equipos no son para eso Bueno al menos este Hay otro El M6 Que parece que si se puede Lo probamos Negras a necesitar una microSD Ya que esta cosa viene con 2 GB de almacenamiento Nada más Otra vez ¿No? Otra vez ¿Por qué? ¿Por qué un equipo que ahorita lo puedes encontrar en 5000 en Amazon? Yo creo que ya está más barato en otros lados Amazon 5000 pesos 6000 Viene con 2 GB de almacenamiento ¿No? O sea teniendo Android Y créeme Estoy muy seguro que estos 2 GB de almacenamiento Son porque al ser Android Necesita tener almacenamiento de equipo Para tener el sistema ¿No? Y creo que es la única razón de por cual los trae Si no trajera Android Probablemente no los tuviera ¿No? Tienes que tener una microSD Forzosamente USB Type-C Se ataca Botones físicos Gracias Le quito la funda Me voy a incluir ¿No? Botones físicos Los cuales amo Canción para atrás Canción para adelante Pause El volumen El cual es genial que esté aquí Y ya gracias a esta hendidura Pues no lo vas a activar solo en el pantalón ¿No? Esto me encanta Esto en esta cosa mecánica Es genial ¿No? Porque ya no los tenemos en nada Bueno Metal Por todos lados Esto es plástico No sé para qué requiera pasar señal Esto es plástico Y el diseño les puedo decir Está feo Realmente es feo ¿No? Es feo porque tiene esta extra frente Arriba que no sé si sea necesaria El diseño es muy cuadrado Es bastante grueso Este es El Redmi Note 7 De Xiaomi en comparación Que es un equipo grande Y esta cosa es más grueso ¿No? Cuando yo quiero un MP3 Player Quiero que sea compacto Quiero que sea compacto Lo puedo llevar a todos lados Sin sentir tanto el pantalón ¿No? No bastando Con lo grueso que está Tenemos las orejas picudas Para que te atraviesen el pantalón ¿No? Afortunadamente con la funda Que siempre vas a ponerle Quitas eso Me gusta esa ruedita Sí Pero lo demás El diseño Se me hace Grande De más ¿No? Porque puedo ser más chico Es el diseño ¿No? La pantalla Es una pantalla Ya estuve revisando Bien Retacada de fugas de luz No tiene mucha calidad Y solo cumple con la función de Navegar ¿No? Navegar por el sistema Esto es un reproductor de música ¿No? No es un celular Para que te la pases todo el día Viendo la pantalla Es Responde bien ¿No? Es capacitivo Igual que cualquier teléfono Y responde bien Pero con tan pocas opciones Yo creo que esto es innecesario ¿No? Igual que el sistema Android Pero bueno Y vamos a poner uno con Android Batería 1180 mil amperes creo Estoy muy seguro Y me pongo en los comentarios Si me equivoqué Dice En la página de FIBO Que esta cosa te da Hasta 20 horas De continuidad de reproducción Tiene toda la razón Solo he cargado una vez Voy en cuenta Y por ahí ando Y ando como de 10 horas O más de uso Genial ¿No? Con esta cosa No tienes que preocupar Por andar cargando el teléfono Un LED ahí arriba El botón de Power La salida de audífonos Tenemos una salida de audífonos También USB Type-C Se ataca Que no he utilizado Porque no funcionan Mis audífonos HTC Es natural Mis audífonos HTC No funcionan con nada ¿No? Y bueno La salida normal Tiene la función De ser un DAC O sea un amplificador Para tu PC Por USB Si lo quieres usar así Lo trae ¿No? De hecho cuando lo pones aquí La opción se instala Está acá arriba Baja Baja Está Donde dice PO Le picas ahí Y se activa ¿No? Y está genial eso Si quieres que tu PC Suene más fuerte ¿No? Tienes que estar los drivers Bien incluidos aquí En el aparatito ¿No? Android El sistema Inecesario Es innecesario Para mí Ya que el sistema No cree que corre muy rápido Siento Que tener Android Hace este dispositivo Más lento De lo que debería de ser ¿No? Ahorita porque esto está Pero Vean Galería Galería pues De los La puerta de los álbumes Es lo que puedes hacer Settings No hay mucho Audio FM Radio Tenemos radio FM Bloquearlo Puedes bloquear Con un pin si quieres Suerte con La pantallita Para utilizarla Muy bien Ahora Ventaja que he visto De estos equipos Comparado con los otros Que he utilizado Que tienen Android Es Solo esto ¿No? Buscar las canciones Más fácil Porque tienes una pantalla Táctil Y Puedes buscar más Más fácil Cuando tienes que escribir ¿No? Pero cuando tienes Una Reproducción de estos Tienes toda tu música Organizada por carpetas No es tan necesario Por folders Tú puedes amigo Tú puedes Él lo puede revisar ¿No? Puedes buscarlo por aquí En este caso Esa es de cart Y puedes buscar Y toda la cosa Pero bueno Siento que es innecesario El sistema Android Ya que no poder Instalar cosas Siento que No sé Puede ser mucho más rápido Esta cosa Con otra cosa ¿No? Aún así Si ya has probado Cualquier teléfono No va a tener problemas Con este equipo La calidad de audio Yo creo que a estas alturas Entendemos que Fio se dedica a eso ¿No? Así que la calidad de audio Va a estar genial Siempre ¿No? Y lo está Es una calidad de audio De maravilla No pude probar el USB Type-C Si se ataca Pero Me imagino que Te va a estar genial también Lo veré Si los puedo probar Antes de entregarlo Que ya es mañana Por cierto Y Aún así ¿No? La calidad que me da por los audífonos Está genial Si te vas a escuchar tu música Bien Te recomiendo un productor de estos Sin embargo Nene Te sigo recomendando más El M3K El cual fue el primero que revisé ¿No? Está más barato Tiene exactamente lo mismo A lo mejor no tiene Bluetooth Como este sí tiene Pero si no quieres usar eso Vete por aquel ¿No? Es mi opinión Es mi opinión personal Digo Te gastas menos Y yo creo que Si vas a comprar uno con Android Si vas a comprar un productor MP3 Bueno Audio con Android Es porque quieres Algunas funciones extras ¿No? Como utilizar tu cuenta de Spotify De Tidal Etcétera Cosa que aquí no está Y por tanto No le da mucho sentido Al aparatito este ¿No? Suena muy bien Sí Y si hay otras ventajas Con este sistema Android Que yo no estoy viendo aquí Házmela saber ¿No? Házmela saber Porque No digo que es un mal aparato Solo digo que siento que es innecesario Ahorita ¿No? Igual Se escucha genial ¿No? Que para lo que es Está genial Aunque precio Este es algo elevado ¿No? No sé que me falta decirles más Ah El equipo no es muy rápido ¿No? No esperes gran velocidad En el sistema No esperes una suavidad De un ama alta ¿No? Trabaja Es funcional Pero no le pides mucho ¿No? Recuerda Es un reproductor de audio Y como tal Como un reproductor de audio Se escucha Genial Con estos botoncitos Con ese botón de volumen Si este equipo fuera más compacto Si este equipo Viniera con más almacenamiento incluido Para mí estaría genial ¿No? Me es difícil recomendarlo Teniendo otras opciones Muy buenas de FIBA ¿No? En especial como les digo El M3K Ahí tienen Recuerden No soy audiosofílico Así que Lo veo como un usuario normal Si tú eres audiosofílico A lo mejor me quieres quemar ahorita No me importa Yo soy de las cosas como son Desafortunadamente A causa de los teléfonos Siéntate honesto Esto está siendo innecesario ¿No? Si tienes un teléfono del G Gama alta Con el G V30 V35 V40 G7 Tienes muy buena calidad de audio también ¿No? Y me es imposible Convencerte De que esto vale la pena Teniendo un buen teléfono Con buen audio ¿No? Tal vez Para tus audífonos Con alta impedancia Pero Los G también los levantan ¿No? Me es muy difícil justificar La existencia de estos equipos ¿No? Yo creo que la ventaja Es tenerlos Para tener tu música siempre guardada No importa que se pierda tu teléfono No No importa que traigas el teléfono No Hacer ejercicio Estaría genial Si no estuvieran tan pesado Y grueso este ¿No? Prefiero le metes caco A eso Bueno Ahí tienen Esa es mi reseña No meto el culano hoy Porque No lo encuentro Que tengan buen día Suscríbanse al canal Si les gustan mis reseñas Recuerden No voy apurado Y para los que piensan Que trato de estudiar los videos Para que haya 10 minutos No es el caso Simplemente No tengo ningún apuro Pueden realizar estas cosas ¿No? El M7 de Fio Bueno para escuchar música Pero creo que la demás A eso mando ¡Ah! Se me olvidaba Tuve problemas Tuve bugs En el sistema ¿No? Conecté los audífonos Y como el equipo prendió Tiene Android Acuérdense Android no es perfecto No escuchaba No escuchaba Marqué los audífonos conectados Tuve que apagar y prenderlo Y ya empezó a escucharse ¿No? Problemas De tener Android Mis audífonos con control Funcionan bastante bien Tu música Suena genial Es lo que te puedo decir ¿No? Ahí está Gracias por acompañarme Que tengan buen día Blablabalos Quiero mucho Suscríbanse Déjenme su dinero Etcétera Gracias por ver el video